Alison Corral está en vivo, vamos directamente con ella mi querida Ali. Sonrisa maravillosa la tuya y un cielo azul que para que te cuento. Excelentes noticias, por eso la energía positiva de este noticiero de la comunidad. Esto para nuestros vecinos del sur de Quito. El día de hoy, ¿saben qué vecinos amigos? Pues se inaugura el hospital genético obstétrico Luz Helena Arismendi. Esto lo hace el presidente de la república, está en Quitumbe. Así que son grandes noticias en beneficio siempre de la población de Quito. Mi querida Ali, te mando un abrazo enorme. Usted tiene a esta hora la palabra y la noticia acá en este primer noticiero de la comunidad. Buenos días, Ali. Hola, ¿qué tal? Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos y saludamos desde acá desde Quitumbe, al sur de la ciudad. Y es que como tú lo mencionaste, el día de hoy el primer mandatario Rafael Correa inaugurará este hospital gineco obstétrico de nuevo curadora Luz Helena Arismendi. Un hospital que sin duda beneficiará no solamente a la población de acá del sur de la ciudad, sino también a toda la ciudad y provincias también. Vemos que este momento se está ya alistando, está la tarima. Acá se están ultimando los detalles para lo que será esta inauguración. En esa tarima se tiene previsto que el primer mandatario dé su discurso de inauguración de este centro de salud. Al momento las autoridades y también el señor primer mandatario y también los medios de comunicación se encuentran realizando un recorrido por las instalaciones de este hospital. Quiero darles algunos datos de este centro de salud. Sabemos que va a brindar atención de emergencia gineco obstétrica, hospitalización ginecológica, patología obstétrica, centro obstétrico, un centro quirúrgico, unidad de cuidados intensivos obstétricos, neonatología y banco de leche humana. Va a atender alrededor a 200 personas, puede atender 50 partos simultáneos y sin duda lo más importante también de este hospital es la área de neonatología que cuenta con 40 cunas, incluso unas especiales para poder trasladar a los neonatos desde provincias en estado grave también puede ser trasladado. Es sin duda un hospital que cuenta con infraestructura y tecnología de primera. Nosotros también queremos conversar con la ciudadanía, quienes son los beneficiados de esta obra. Muy buenos días señora, su nombre. Mi nombre es Rocío Yuxi. Cuéntanos Rocío, usted, ¿qué le parece? ¿Contenta con esta obra que se ha levantado acá en el sur de la ciudad? Sí, pues muy contenta como soy moradora de este barrio. Esta obra ha sido muy espectacular, le ha dado vida al sur. ¿Ya? Ajá. Sabemos usted también que esto va a dinamizar aquí también la economía del sector, ¿no? Sí, claro, yo tengo mi comercio aquí y eso nos va a sacar a todos de acá al sur adelante. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos la opinión de la ciudadanía, quienes están contentos con esta obra, que va a beneficiar aquí a Quitumbe también, a la ciudad y por qué no al país entero. Muy buenos días señor, su nombre. Gabriel Uribe. Coméntanos don Gabriel. Cuéntanos, a la expectativa de que se abra ya de atención este hospital. Contentos de que se abra ya el hospital, se inaugure para todas nuestras familias, para todo el sur de Quito, que se está poniendo cada día más bonito el sur de Quito, con todas las obras que se están haciendo acá en Quito, en el sur. Perfecto, muchas gracias. Ahí escuchamos entonces la opinión de la ciudadanía. Como les decimos, estamos a pocos instantes ya de que culmine este recorrido, aquí en las instalaciones del hospital, el primer mandatario, y se acerque ya acá a esta tarima que está preparada para que él pueda dar su discurso de inauguración de este hospital, que como les decimos, además contará también ocasión de consulta externa, 12 horas al día, y las 24 horas atenderá emergencia, Roberto. Excelente, mi querida Alison. La verdad es que qué bueno por la salud de todos los quiteños, y también, bien decías tú, de los alrededores de nuestra ciudad y también de las provincias. Así que Ali, me imagino que te quedas allá esperando la llegada del primer presidente, del presidente de la República, y más adelante seguramente tendremos un informe al respecto. Te mando un abrazo, espero que tengas un lindo día jueves. Ahí también un abrazo, Roberto, nosotros ya nos lanzaremos más adelante, si podemos con, por supuesto, el discurso del primer mandatario. Un abrazo gigante.